Buenas tardes. Hoy los saludamos Álvaro Sedeño y Álvaro Sedeño en este episodio número 23 de Diálogos con Álvaro Sedeño. Y creo que ya ese va siendo el nombre de este encuentro. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Ok, me alegro mucho. Pues de nuevo mencionar que el episodio 23 coincide con la semana 23 de cuarentena, al menos aquí en Costa Rica. Así que ahí le vamos llevando el pulso a la pandemia, que creo que nos ha cambiado mucho y creo que ha cambiado hasta la agenda de las cosas de las que hablamos, la opinión que tenemos sobre los asuntos. Es cierto. He sentido también que esta pandemia, cuando estamos en presencia de otros seres humanos, nos ha hecho más empáticos, tal vez más sensibles. Puede ser. Yo lo percibo cuando por alguna razón tengo que salir y entro en contacto con otra persona. Me siento más agradecida de su presencia. No sé, es algo extraño. Ok, ok. Sí, bueno. Y justamente el tema, el tema que queremos tratar hoy, que es el que tocaste en tu artículo reciente en ÁlvaroCedeño.com. El título del artículo es Ingeniería y Contemplación. Y me gusta mucho cómo haces una muy buena descripción de cómo piensa y cómo obra un ingeniero y cómo piensa y cómo contempla un contemplador. Pero lo mejor es que al final lo que lo que lo que haces es instar al lector a hacer un poco de ambas, ¿verdad? No son excluyentes. Claro, claro. ¿Cómo? ¿De dónde te sale esa esa inquietud por esa aparente paradoja o ambivalencia de personalidades? Bueno, este son dos actitudes ante la realidad como muy polares, ¿verdad? Muy radicales. Al ingeniero o a la ingeniera. Yo me los imagino siempre montados en un tractor viendo a ver a qué le pasan por encima en el sentido de qué hay que allanar, qué hay que rellenar para que el camino, para que los objetos, para que la realidad se transforme en algo más vivible, más agradable y tal. Es una una tarea muy 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 linda, me imagino la del la del ingeniero, entre otras cosas, porque su trabajo queda por ahí registrado no en un papel, sino que queda registrado muchas veces en en concreto y en concreto, ¿verdad? En cemento y varilla y eso en acero y esto y eso es eso es muy muy visible. A mí me parece cuando pienso en personas de acción, pienso en los ingenieros, ¿verdad? Porque la relación o la actitud del arquitecto es bastante parecida a la del ingeniero, pero la del arquitecto es más como diseñar lo que luego será la obra que el ingeniero construirá, ¿verdad? Y la otra polaridad que hay es la del contemplativo, ¿verdad? Sea monje o no sea monje, esté metido en un convento o no esté metido en un convento. La contemplación, yo creo que ahora lo que lo que se anda llamando mindfulness, ¿cómo traduciríamos mindfulness? ¿Cómo lo traduciríamos? Yo lo traduzco a veces como darnos cuenta, lo traduzco como presenciar la realidad, ¿cómo cómo traduciríamos mindfulness? creo que lo he visto traducido como presenciar, ¿verdad? La presencia. Sí, presenciar. El estar presente. Sí, presenciar. Presenciar pero metido en la cosa, ¿verdad? No presenciar como presencia el espectador, sino presenciar el juego como lo presencia el jugador, ¿verdad? Como lo presencia el centro delantero o como lo presencia en un juego de fútbol, el que más presencia el juego es el portero, ¿verdad? Sí, oye, en un intercambio que tenía estábamos hablando de presenciar desde el ser, ¿sí? Porque el mindfulness es activo, ¿verdad? No es pasivo, pero no es dinámico. Es una actividad de la conciencia y entrar en contacto con esa conciencia, pues no es nuestro default, ¿verdad? No estamos siempre conectados con nuestra conciencia. ¿Quién sabe si en alguna época del desarrollo de nuestra especie era más natural estar conectado con la presencia del ser? Siento que ahora tenemos tanta información que nuestra mente procesa y tantas ocupaciones y tantos proyectos que emprendemos que nos hemos, hemos congestionado los canales por medio de los cuales se realiza ese ejercicio de presencia. Ajá. El mindfulness. Ajá. ¿Verdad? Ajá. ¿Quién sabe si uno, en verdad, si uno sentado, sentado, sentado en un, en una roca durante un mes ahí consumiendo lo básico, desarrolle una gran habilidad de presencia que tal vez es innata? Ajá. Ajá. Porque fíjate que, que es, es bien interesante. Yo creo que la vida moderna tiene, todavía no lo voy a calificar, pero ahora tenemos mucho más insumos, eh, insumos, informativos, cognitivos, perceptivos, de los que, de los que teníamos hace 50 años, ¿verdad? Hace 50, 60 años. Cuando no había televisión, los insumos que tenías eran en la radio, casi no había noticieros radiales, eh, lo que oías era, o, o los anuncios que, eh, verbalizaba el mismo locutor o las canciones. Luego, la televisión nos, nos ha dado, incluso la televisión en los primeros años, tenía horario, ¿verdad? Empezaba a mediodía y terminaba, no me acuerdo, creo que a las 10 de la noche, una cosa así. Pero hoy en día, con el cable y tal, eh, no solamente puedes estar permanentemente viendo cosas, sino que puedes estar permanentemente viendo noticias, que fue el invento de, de CNN de hace algunas décadas, ¿verdad? Ellos inventaron el canal permanente de, de noticias. Y bueno, eso desde luego que hace que estemos continuamente sometidos a, a una gran cantidad de, de insumos. Y eso posiblemente nos haya desviado de la, eh, habilidad que teníamos para la concentración. Es que yo, yo no me imagino un, eh, un, eh, predecesor nuestro, ¿verdad? Que saliera con cuatro o cinco vecinos a cazar un mamut. Yo no me lo imagino oyendo un radio transistores. Hubiera ganado el mamut más veces de las que ganó, ¿verdad? Porque el, el, el predecesor nuestro ganó porque en el momento en que veía el mamut, todo su ser estaba en lanza, músculos, mamut, ¿verdad? Y tal vez en, en los compañeros que lo estaban ayudando en el equipo, ¿verdad? Claro, pero, eh, ahora, 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 bueno, lo, todo, todo lo que se llama, este, todo lo que se llama distracción y lo que se llama, eh, eh, multitasking, ¿verdad? Y, nada, varias tareas a la vez y tal, son en parte producto de toda esa posibilidad de, de recibir insumos que tenemos. Bueno, entonces, hay que, hay que, creo yo, abrirle espacio a la, a la contemplación, porque ya no es natural, ya no es instintiva, como, como decías tú. Y, eh, abrirle espacio, bueno, la gente se tiene que matricular en un curso de, de meditación zen o de mindfulness y tal, o de, o de baños forestales para ponerle atención a esa cosa que tenemos a la vista y que es maravillosa y que si entramos en la misma frecuencia de estas cosas, creo que estaríamos haciendo un uso muy importante de nuestra energía. Hablé más de la contemplación que de la ingeniería. Tal vez es que mi aspiración es la de la contemplación más que la, de la ingeniería. Creo que ya, ya volveremos a la ingeniería, eh, porque creo que en muchos aspectos nosotros también somos muy ingenieros desde nuestra configuración genética, ¿verdad? ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Lo adaptable que es nuestro cuerpo, lo industriosos que somos, sí, sí, claro, lo creativos que somos y tal. Sí. Eh, estaba recordando dos cosas ahora que hablabas de, de, de los noticieros, eh, eh, todo el tiempo noticias. Eh, cuando, cuando yo era niño había, eh, un, el noticiero de Radio Periódicos Reloj, que era un, un, un radio en, en, eh, que decía Radio Periódicos Reloj, solo noticias todo el tiempo. Ajá, ¿verdad? Yo supongo que en radio tal vez era más fácil. Bueno, claro, debe haber sido mucho más fácil porque era más fácil crear contenidos en radio que crear contenidos en televisión. Ajá. Pero vieras que estaba pensando ahora también mientras hablabas que el año pasado me puse a investigar el tema de la hiperproductividad, ¿cómo ser más productivos como, como seres humanos? Y a donde he llegado, por lo menos, por ahora, un año y medio después de haber iniciado esas indagaciones, es que la, la, el, el mayor grado de productividad se alcanza cuando uno tiene el máximo nivel de enfoque en una sola cosa. Ajá. Durante un periodo de tiempo relativamente corto, además, porque es muy difícil mantener la mente enfocada en una sola cosa por más de, no sé, bueno, digamos media hora, ¿verdad? Después de media hora uno empieza a pensar, ¿qué, qué ir a almorzar hoy, verdad? Ajá. Y entonces, con toda esta cantidad de, 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 de fuentes de información que tenemos hoy, lo que he resuelto hacer es aislarme de todas ellas por periodos de 25 minutos, de darme 5 minutos de, de, de recreo, y en ese recreo hacer lo que quiera. Pero 25 minutos son suficiente tiempo para hacer una rutina de ejercicios, para hacer una práctica de meditación, para hacer un ejercicio de contemplación, estilo zen, ¿verdad? Sentarse frente a una palmera a contemplarla durante 25 minutos es una eternidad, claro. Leer 25 minutos es una gran cantidad de información la que uno consume. Escribir, bueno, ni hablar, ¿verdad? Entonces, yo siento que, que ese ejercicio de aislarnos de la información nos hace más contemplativos, pero además nos ayuda a enfocar la mente en lo que queramos ser productivos. Sí. Y al respecto de aislarse de las fuentes de información, estaba escuchando un día, esto es una entrevista con Yuval Harari, el, el profesor, filósofo, pensador, escritor israelí, y decía él que él no tiene teléfono inteligente. Ajá. Que él lo que tiene es un telefonillo de los Nokia de antes, por si necesita llamarlo su editor, dice él. Ajá. No. Porque si tuviera un teléfono inteligente, no hubiera tenido tiempo para escribir libros. Caray. Y entonces, a mí eso me suena como una alerta muy, muy notoria, ¿verdad? Muy sonora, además. Que alguien como él, que ha sido tan productivo, diga que si tuviera celular, no tendría tiempo para publicar libros. Además, es una persona que trabaja cinco horas diarias. No sé si, ya que estamos hablando de contemplación y de ingeniería, Harari es un buen ejemplo de la mezcla de ambas. Porque él trabaja cinco horas diarias. Y una hora antes y una hora después de su jornada laboral, realiza práctica de meditación vipassana, que es muy, muy contemplativa. Sí. Entonces, eso le da, me parece que le debe dar una gran cantidad de enfoque para las cinco horas que trabaja, ¿verdad? Y le debe dar, además, una gran sensación como de presencia para el resto de su tiempo. ¿Verdad? Y, por otro lado, en las cinco horas que trabaja, él está constantemente leyendo y escribiendo. No se dedica a nada más. Entonces, él cuenta que él empieza su semana, bueno, él es profesor universitario y supongo que con la fama y el renombre que ha desarrollado en los últimos años, la universidad lo debe tratar muy bien. Entonces, dice que él empieza su semana con una torre de cuarenta libros y le lee las primeras veinte páginas a un libro. Y si en esas veinte páginas no le enseña algo nuevo o no lo atrapa como narrativa, lo deja pasar. Sí. Entonces, busca otro y ahí va siguiendo. Pero él ya empieza con todos sus libros. No tiene que salir a buscar un libro nuevo. Sí. Lo cual me resulta muy llamativo porque, digamos, para quienes leemos en versión electrónica, Amazon te permite bajar gratis una muestra de un libro que usualmente es como de un capítulo. Claro, claro. Y entonces, ahora tengo mi Kindle lleno de muestras gratuitas del libro. Ah, muy bueno. Es una buena cuando leo una muestra y digo, sí, no, esto es suficiente, ¿verdad? No necesito especializarme. No quiero dedicarle doce horas a este tema. Claro. Y después, Harari, después de que hace esas revisiones, ahí va él tomando notas y tomando notas, elaborando pensamiento. Y ese elaborar pensamiento me parece que tiene algo de ingenieril en los métodos. Ajá. Muy bien, muy bien. ¿Verdad? Este, el, hay personas que dicen cómo escriben un libro, por ejemplo, ¿verdad? He visto narraciones de cuánto investiga Vargas Llosa antes de escribir una novela, ¿verdad? Porque no es cosa de sentarse y escribir la primera página de la novela, sino meterse en una trama que luego el novelista va a ir modificando y para lo cual necesita una gran cantidad de información, ¿verdad? Para estar hablando de algo que tenga contacto con la realidad, ¿verdad? Si no se trata de novelas totalmente de ficción, ¿verdad? Si no, si tienen algún asidero con espacios, con situaciones, con momentos históricos, ¿verdad? Claro. Sí, es muy interesante. Y bueno, volviendo a, volviendo a lo de, a lo de la ingeniería, la ingeniería como, como ciencia exacta, elaborada sobre el lenguaje de las matemáticas, es relativamente reciente. ¿Verdad? Mucho del recorrido que ha hecho la humanidad en estos dos millones de años de existencia, o mejor, en los 200 mil años, desde que se nos desarrolló el neocórtex en el cerebro, lo hemos logrado sin, sin la ciencia exacta de la ingeniería académica como la conocemos. Y bueno, y también la ingeniería académica tiene múltiples ramas, ¿verdad? Está la bioingeniería, la ingeniería informática, la ingeniería aeronáutica, la ingeniería espacial. Los aviones comerciales, no sé si todavía, pero solían tener piloto, copiloto e ingeniero de vuelo. Ingeniero de vuelo, que es un nombre, un nombre. Bueno, es que sí, sí, realmente él está operando sobre la realidad. En este caso, la está recibiendo la realidad para decidir cosas, para recomendar cosas ahí en la cabina, ¿verdad? De cómo el vuelo puede ser mejor, ¿sí? Ingeniero. Y hay, bueno, en Chile graduan ingenieros comerciales, ¿verdad? Sí, eso es. Bueno, y después está la ingeniería industrial. Pero básicamente, básicamente, ¿sí, hija? No, que está la ingeniería industrial también. Básicamente, ah, la ingeniería industrial, ¿verdad? La ingeniería industrial, ¿sí? Sí. Y la ingeniería química, que son más, yo creo que son más ingenieros civiles, mecánicos y tal, que químicos, ¿verdad? Porque la ingeniería química de lo que trata es de la construcción de plantas químicas, o de la construcción de procesos químicos. Y eso necesita más, necesita más concreto y acero que laboratorio para reacciones químicas y esa cosa, ¿verdad? Bueno, antes de que existiera la carrera de tecnología de alimentos, las plantas de alimentos contrataban ingenieros químicos, ¿verdad? Y entonces, la tecnología de alimentos vino a ser como una especialidad de la ingeniería química. Una especialidad, una especialidad, sí. Así es. Entonces, lo interesante es que tú lo que dices es que lo que recomiendas en el artículo es que nosotros deberíamos de ser un poco como son los ingenieros, que buscan la precisión y la exactitud, que miden su trabajo y lo calculan y lo ejecutan y lo evalúan, ¿verdad? Y también deberíamos de ser más contemplativos y creo que lo que dices en el artículo es que ser contemplativo es aceptar la realidad como es. Entonces, todo el cuento de lo que trata es de buscar la manera de reducir al mínimo la ansiedad o que esa ansiedad no se convierta en un obstáculo para alcanzar el bienestar y la felicidad y el bien común, ¿verdad? Claro. A mí me preocupa mucho el uso de nuestra energía porque tenemos una energía limitada, ¿verdad? Podemos ir en la romería a Cartago, pero no podemos ir en romería de un tirón a Limón, posiblemente. Entonces, nuestra energía es limitada y debemos manejarla juiciosamente. Pero no solo esa energía lo que hacemos con las piernas y los brazos, ¿verdad? Cuando nos sentamos a pensar, también estamos utilizando, creo yo, que una cierta calidad de energía diferente, ¿verdad? Una energía cognitiva y tal y cual. Toda proveniente de la glucosa y del oxígeno, ¿verdad? Básicamente somos unos bichitos que funcionan con glucosa y con oxígeno. Y entonces, no sé, el compositor que compone una pieza musical o el que escribe un capítulo de una novela o el que juega un partido de fútbol, están convirtiendo glucosa y oxígeno en ese producto que se está obteniendo. Y entonces, nosotros deberíamos tener muy claro, pues, qué sería nuestra misión, el sentido de nuestra vida y tal, para decidir a qué le dedicamos cosas, ¿verdad? Si yo le dedicara más tiempo a jugar fútbol que a hacer lo que hago, pues me parece que estaría fallándole al sentido de mi vida. Y, pero, hay una forma de administrar mal la energía, que no sería solo coger mi energía y dedicarme a jugar un partido de fútbol bien despacito con otros señores de la tercera o cuarta edad, ¿verdad? Todavía me divertiría y tal y cual, pero sería un mal uso de mi energía, porque la considero más valiosa aplicada en otras cosas. Y, hablando de la energía, hay gastos de energía que son, yo los he llamado hace tiempo, verdaderos cortocircuitos, ¿verdad? Si tienes un cortocircuito de larga duración en la casa, pagas ese mes un poco más de servicios eléctricos, ¿verdad? Y no estás obteniendo ningún trabajo con la energía que se está perdiendo en un cortocircuito. Es lo que pasa con la preocupación, con la angustia, con la ansiedad y creo yo que con la culpa, ¿verdad? La culpa, un día podríamos hablar de cuáles son los buenos usos de la culpa y los malos usos de la culpa, ¿verdad? Y bueno, la ansiedad que lo tocábamos por ahí en el artículo es un gasto de energía de manera improductiva. Claro, es llamativo porque si uno se pone a pensar que hoy en día tenemos apuro porque somos muy rigurosos midiendo el tiempo y aunque nosotros no queramos medirlo, otros nos lo miden, ¿verdad? El noticiero empieza siempre a la misma hora, entonces nos está midiendo nuestro tiempo. Bueno, obviamente que la noche y el día determinan mucho de nuestros ciclos y eso creo que es diferente en culturas donde hay más o menos horas de sol. Entonces nos condicionan, pero cuando nos condicionan el uso del tiempo, entonces nosotros sentimos que hoy no hicimos nada y sentimos que eso nos provoca un poco de culpa, un poco de ansiedad y tal vez hasta en la realidad haga que se acumule el trabajo mañana que debimos haber hecho hoy y entonces eso va generando adicional ansiedad que podríamos tratar de canalizar haciendo. Cuando hablabas de esto, recuerdo un ejemplo que me diste hace muchos años, hace 30 años, decías que la eficacia es tener la capacidad de llevar agua a donde las plantas en el jardín la necesitan y para eso se utiliza una manguera, pero si la manguera está llena de huecos, el agua no va a llegar a donde se necesita, sino que se va a dilapidar en el proceso, ¿verdad? A lo largo de la manguera. Entonces una de las cosas que decías en aquella época, seguro porque veías mi manguera llena de huecos, era que era muy importante tapar esos huecos, ¿verdad? Remendarlos para poder ser más eficaz y yo diría más productivo, más pleno, con mayor bienestar, con mejor salud. Un día de estos estaba recordándote mucho porque me invitaron a colaborar en un artículo que salió publicado en la revista Forbes hace un par de semanas sobre las características de las personas que viven en la zona azul de Nicoya, ¿verdad? La zona azul es una de las cinco zonas del mundo que las Naciones Unidas han identificado donde la gente vive con muy buena calidad de vida y además es longeva. Y entonces recuerdo, una vez me habías dicho que de lo que se trataba no era de vivir muchísimos años, ¿verdad? De tratar de llegar a cien años, sino de que los últimos diez años que uno viviera, los viviera con la mejor calidad de vida posible. Y para poder vivir con mejor calidad de vida los últimos diez años, a la edad que uno muera no importa, uno tiene que trabajar mucho, conscientemente, en su salud desde joven. Uno no puede de repente llegar a tu edad y decir, ok, ahora sí me voy a cuadrar a tener un régimen alimenticio saludable, a tener una buena rutina de sueño, a tener una rutina de ejercicios para que los próximos diez años tengan buena calidad. Eso no funciona. Bueno, de hecho, mucha gente no llega a tu edad y a otras edades menores tampoco porque malgastaron el tiempo en el cual debían haber trabajado en su calidad de vida final, futura. No sé cómo decirlo. Es complicado el tema, pero de eso se trata el asunto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mira, ahora decías del enfoque y tal, y uno a veces se preocupa cuando siente que no está enfocado. Los italianos tienen una expresión que es muy bonita, dolce farniente, ¿verdad? Estar sin hacer nada, la dulzura de estar sin hacer nada. Hace poco, oyendo en un curso de Corsera sobre aprender a aprender, hablaban de los distintos modos de aprender y dicen que uno puede aprender enfocado, pero hay modos de aprender que son también difusos, ¿verdad? Si cuando estamos en una conferencia nos enfocamos de manera de percibir todas las palabras que el que habla está diciendo, me parece que ese enfoque más bien perjudica el aprendizaje, ¿verdad? En una conferencia no hay que estar desatendido, no hay que estar pensando en otras cosas, pero tampoco hay que estar mirando a ver la próxima palabra que el orador va a decir, sino que hay que estar en modo difuso, tratando, que Freud lo llamaba atención flotante, ¿verdad? La atención flotante, esa que no se va enfocando en cada uno de los elementos, pero que sí está enfocada como en el todo, es la que permite hacer la síntesis. La persona que está enfocada totalmente en los elementos, al final le cuesta mucho hacer la síntesis, ¿verdad? En cambio, la persona que llega, se sienta a la conferencia, la oye y al final dice, bueno, ¿cuáles son las tres cosas que saqué aquí en claro? Ese ha tenido atención difusa y sin embargo ha hecho un aprendizaje, ¿verdad? Interesante, ahora que estamos migrando hacia el aprendizaje virtual, ¿cómo hacer para, bueno, para captar la atención del aprendiente, pero también desde el punto de vista del aprendiente, cómo ser más intencional en prestarle atención a lo que queremos realmente aprender? Porque yo honestamente no me imagino cómo sería hacer una carrera universitaria en estos tiempos de tantísima distracción tecnológica y de medios digitales que uno lleva en el bolsillo, que le mandan notificaciones todo el día de información que es absolutamente banal e irrelevante, ¿verdad? El 99% de ella, si no es que más, porque yo creo que, ¿qué son las noticias? Hemos pasado de una era en la cual, oh, un día de estos estaba conversando con mi hija Aiko, que va a cumplir siete años, sobre cómo fue la pandemia pasada. En la pandemia pasada murieron 50 millones de personas y muchas de esas muertes se debieron a todo lo que no sabíamos desde el punto de vista científico de la enfermedad. Y hoy en día, a pesar de que han pasado seis meses de la pandemia, ocho meses de la pandemia, es un montón lo que sabemos de la enfermedad. Y entonces sabemos lo básico que tenemos que hacer para minimizar el riesgo de contagio. Y a pesar de que sabemos eso, hay millones de contagiados en el mundo, las economías han colapsado, las comunidades se han sumido en la pobreza, en la ira, en la indignación. Los gobiernos, pues, no logran traducir su, digamos, su autoridad en eficacia. No logran atender bien la emergencia, porque uno dice, bueno, es que tenemos pocos contagios, o muchos contagios, pero desde el punto de vista económico, el desastre es tal vez muchas veces mayor y creo que tiene que ver con el hecho de que no hemos sabido imponer o educar o transmitir las medidas sanitarias requeridas para que la vida continúe con relativa normalidad, ¿verdad? Y entonces siento que la humanidad, este 2020, ha sido como si nos hubiéramos ahogado en un vaso de agua. Nos estamos atragantando con un vaso de agua, porque, claro que la enfermedad tiene, bueno, severas consecuencias letales en un porcentaje pequeño de casos, pero podemos entre todos minimizar los riesgos de contagio. ¿Y por qué no hemos trabajado intencionalmente sobre minimizar los riesgos de contagio, educando a las personas, distribuyendo los materiales sanitarios que fueran necesarios, haciendo campañas publicitarias, creando mucha mayor conciencia sobre qué es lo que necesitamos y para qué es que lo necesitamos? Entonces, el otro día escuchaba, bueno, pensaba en China primero, ¿verdad? Que cuando empezó la pandemia, cuando empezó la cuarentena por acá en América Latina, decíamos, qué barbaridad, este gobierno chino, draconiano, autoritario, totalitario, comunista, que mandó a encerrar a 800 millones de personas durante 42 días en sus casas, literalmente una cuarentena, para minimizar los focos de contagio del virus. Y después de 42 días, volvieron a la vida relativamente normal. Todo el mundo con máscara, todo el mundo lavándose las manos, todo el mundo sin tocarse la cara, con protocolos sanitarios para entrar a las escuelas, para entrar a las oficinas, a las empresas. Y recuperaron bastante la normalidad después de seis semanas de estar en cuarentena. Nosotros tenemos 23 semanas de cuarentena y además las primeras 13 fueron así, de pocos contagios aquí en Costa Rica. Las primeras 13 semanas hubo 300 casos activos. Y las segundas 13 semanas, ya no sé, perdí la cuenta, pero tenemos 20 mil casos activos. Entonces, ha crecido 60 veces el número de casos en esta segunda mitad. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y los chinos? ¿Por qué no hemos entendido? O sea, la economía china ha sufrido mucho menos que la nuestra, o que la estadounidense, ¿verdad? Y estoy hablando de China solo por poner un ejemplo, porque no es el único país que ha hecho algo así. Y bueno, en realidad creo que nos estamos desviando el tema, pero creo que mucho tiene que ver con la manera como manejamos la información y qué información divulgamos y cómo la divulgamos y qué grado de oficialidad tiene esa información. Entonces, vuelvo al tema de la contemplación. No podemos ser contemplativos, ni podemos ser productivos, ni podemos ser felices si estamos bombardeados bombardeados y nos dejamos bombardear por una enorme cantidad de información que es 100% banal e irrelevante. Y interesante, si uno siente la responsabilidad del consumo de información. Yo creo, fíjate, si nos vamos para atrás unas cuantas décadas, la gente no sentía la responsabilidad del consumo de nicotina. Simplemente, en cuanto los muchachos tenían 14 años, 15 años, empezaban a fumar porque era cool fumar, ¿verdad? En ese tiempo, la responsabilidad del consumo de nicotina era muy reducida. Luego pasaron decenios en que se sabía que la nicotina producía cáncer y la gente seguía consumiendo nicotina. Pero de pronto, un día llegó como la conciencia y la gente dejó de consumir nicotina, tanto que en este momento cuesta ver a alguien fumando, ¿verdad? Y a veces cuando ves a alguien fumando por la calle, como que te dan ganas de decirle, oiga, pero está cometiendo una violación, ¿verdad? Tuvieron que pasar varias décadas hasta que llegáramos a eso. Tendrán que pasar varias décadas para que nos demos cuenta de que el consumo indiscriminado de la información que nos llega por el teléfono nos está perjudicando, porque nos está perturbando la atención, porque nos está introduciendo cosas que son falsas, porque nos está transmitiendo como una escala de valores, ¿verdad? Que no es la nuestra, ¿verdad? Yo nunca veía gente tomándose un martini, un daiquiri en la playa. Y ahora continuamente, pues alguien va a la playa y si se está tomando una Coca-Cola o un daiquiri, lo que sea, te lo pasa por ahí y dice, mire qué bonito que estoy. Entonces, eso de una cierta manera está influyendo como en la fábrica de tus deseos, ¿verdad? Y antes uno iba para el trabajo y si iba cómodo en el bus, decía, qué bien, voy cómodo en este bus, va limpio el bus, no va muy lleno. Pero ahora si abres el Facebook y dices, ¡Puye, chicas! Y voy en un bus sensacional, pero mire fulanito lo rico que se la está tirando en la playa, ¿verdad? Entonces eso de una cierta manera perturba nuestra, como nuestra escala de valores. Entonces, alguna gente dice que es, bueno, alguna gente dice que nuestra percepción de la felicidad es comparativa, no es absoluta. Uno no dice, voy a ver cuán feliz soy, porque inmediatamente dice, voy a ver cuán feliz soy comparado con el terrateniente o comparado con el que tiene un macerati o comparado con el presidente de esta compañía, ¿verdad? Es comparativa a nuestra evaluación de nuestra felicidad. Y el Facebook continuamente nos está poniendo unos estándares que no son la media, no son la media, ¿verdad? El que nos manda una foto de cómo está en la playa nos está mandando una fotografía de cómo pasa tres días al año, ¿verdad? Un centésimo del año y nosotros, nuestra mente agarra el camino y dice, así se la pasa siempre, eso es lo que pensamos y yo no, ¿verdad? De manera que vuelvo al punto, ¿cuándo iremos a sentirnos responsables de los insumos informativos que estamos recibiendo? Porque eso nos perturba nuestro juicio y creo que nos perturba la propia gestión de nuestra felicidad también. Bueno, y entre el tabaco y la información, me parece que está el consumo de combustibles fósiles, ¿verdad? Que no hacemos un consumo responsable de combustibles fósiles, hacemos un consumo indiscriminado de unos combustibles cuyo subproducto es un gas tóxico que vertemos en el aire que respiramos. Claro, claro. Ok. Bueno, siento que al final había cosas que hablar de la innovación y de la invención y de los ingenieros que no logramos atender, pero siempre tiene que quedar un pendiente en estas conversaciones. Sí, ¿verdad? ¿Cómo no? Eso es. Ok, muy bien. Bueno, que estés muy bien, entonces. Ok. Nos vemos a la próxima. Nos vemos. Adiós. Chao.